¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero. A continuación, nuestros titulares. La exploración y explotación de 1.600 pozos por parte de Ecopetrol y la occidental andina en el centro podrían generar una crisis social en el corregimiento. Colonos denuncian presencia de hidrocarburos en sus tierras. El petróleo está acabando con su patrimonio. En Puerto Boyacá, comunidades y trabajadores se unen para exigirle a petroleras respeto a derechos laborales e inversión social. La USO reafirma su compromiso con la paz de Colombia y hace un llamado a las fuerzas políticas del país. Al cierre, espere. En Cartagena finalizó campeonato de fútbol Copa USO 93 años. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. La comunidad de Barasanta en el corregimiento del centro jurisdicción de Barranca Bermeja denuncia que sus sierras continúan viéndose afectadas por derrame de crudo. Al parecer, Ecopetrol y la occidental andina serían responsables de esta afectación al medio ambiente y fuentes hídricas. Una finca productora de braquiaria, pasto para criar ganado, agrícola y pecuaria, ha sido el fruto del trabajo de muchos años de Emiliano García Trejos, un campesino del corregimiento del centro, quien hoy ve con desosiego cómo el patrimonio de su vida pasa de verde a oscuro. Este problema me tiene muy afectado porque, tanto para el ganado como para mis cultivos, que el caño, yo he trabajado con el humata y varias entidades de Barranca Bermeja y me han prohibido hacer riegos con esta agua por contaminada. Y lo otro, que me está quitando también aquí dos nacimientos de agua y tres con el caño que baja, porque de aquí para abajo es que sigue la contaminación, de aquí para arriba es un agua limpia, gracias a Dios. Y ya que veo que se han tocado como es la comunidad con fines de préstame una ayuda o al menos dame más conocimiento de lo que está pasando en la finca, cosa que les agradezco hartamente a toda la comunidad y al gremio que se encuentra hoy conmigo. Y cómo no estar preocupado si esta mancha de petróleo constante no solo es una amenaza para el patrimonio de Emiliano, sino para este caño, el Congo, que abastece de agua las veredas como Barazanta, donde está ubicada la finca. Pues aquí son dos casos, primero el que hicieron un filtro, ese que hay a las trampas, ese me lo remediaron, pero ahorita últimamente me salió otro nacedero acá abajo, que es el que me tiene más complicado la finca, me la tiene toda afectada. Llega el caño, vea como hoy, no vemos mayor cosa porque por las lluvias vino la creciente y se llevó todo el crudo. Entonces, pero sí tenemos evidencias de ayer y tiempos atrás, cómo ha sido la contaminación de este caño. Ante el derrame de crudo que se registra a diario en sus tierras y que ya ha puesto en conocimiento de Ecopetrol, sin brindarle una solución definitiva, pues señala que ese hidrocarburo no les pertenece, Emiliano decidió hacer público su caso. Al parecer, este hecho se estaría presentando por una salida a la superficie del hidrocarburo de subsuelo, generada por la inyección de agua que se está haciendo para el recobro mejorado de hidrocarburos o recuperación secundaria por parte de la empresa petrolera. Le he mandado varias quejas a la empresa y el decir de la empresa que ellos no tienen nada que ver con dichos manaderos o nacimientos, sino que ellos no tienen que ver. Las contaminaciones ahora, en días pasados, vinieron y descontaminaron la contaminación grande que hubo. Quedaron de pagarme en daño y perjuicio, por aquí no regresaron más después que hicieron la limpieza. Para la Federación de Trabajadores de los Sectores Mineros y Extractivos de Colombia, Funtramiexco, que sigue de cerca este caso, la presencia de crudo en esta zona también podría presentarse porque el pozo ubicado en los predios de Emiliano haya perdido su integridad por daños casing o revestimiento del mismo. Desde nuestra Federación Funtramiexco y con la Unión Sindical Obrera, la subdirectiva del centro, nos hemos dispuesto a hacer un acompañamiento a las comunidades, en primera medida preocupados por los asuntos de materia ambiental, pero también evaluando este tema de los denominados 42 manaderos naturales que ha dicho Ecopetrol, que hacen parte de la riqueza hidrocarburífera de la región. De tal manera que aquí estamos enfrentados a dos hipótesis. La primera, de que estemos frente a un evento consecuencia de la inyección para la recuperación secundaria, que se viene haciendo en este yacimiento como campo maduro, o la segunda, que eventualmente se esté presentando desde las arenas B y A, que no han sido exploradas, pues una evidencia de un nuevo yacimiento que tal vez no hubiese podido ser descubierto por parte de Ecopetrol. Tanto el pasto para el ganado y el agua para seguir desarrollando el cultivo de cachamas, están llenos de petróleo, por lo que don Emiliano le propone a Ecopetrol que si necesita sus tierras para explorar y explotar, está dispuesto a recibir una finca en igualdad de condiciones de pasto, agua y extensión, o si no, que... Si esto no era de la empresa, sino que era de la finca, entonces iba a conseguir envases plásticos para empacar el crudo, para vendérselo a la empresa por litros. Y seguimos en el corregimiento del centro. 1.600 pozos serán explorados y explotados para seguir en el desarrollo del proyecto La Sira Infantas, realizado por la Occidental Andina y Ecopetrol, lo que viene generando incertidumbre entre los habitantes, ya que al igual número de predios serán intervenidos. Hasta la fecha, la empresa no ha privilegiado el diálogo ni parámetros que ya existían producto del paro del año 2007. Alarmados se encuentran los habitantes del corregimiento El Centro Jurisdicción de Barranca Bermeja, porque al parecer para la continuidad del proyecto La Sira Infantas, Ecopetrol y la Occidental Andina realizarán la exploración y explotación de 1.600 pozos. Para eso necesitan intervenir igual número de predios. Los señores de Ecopetrol se nos metieron al predio, ellos no quisieron hacer ninguna clase de negociación, sino que todos lo tiraron a juzgado. Nosotros queríamos hacer una negociación con ellos como se hizo hace 6 años, por medio de los acuerdos de la cartilla, por medio de la mesa. ¿Qué pasa? Que los señores no quisieron ese acuerdo y nos lo tiraron a juzgado. Nos están pagando 6 hectáreas de tierra prácticamente a precio huevo. Nos están dando 17 millones de pesos, que no es lo justo por 6 hectáreas. Los señores empezaron, se metieron sin permiso, sin tener un permiso de ambiente para tumbar palos y todo, mover todo el terreno y nosotros quedamos que ya, que él hizo que nosotros perdemos eso y que se nos metieron más bien como a las malas. Entonces eso es lo que nos estamos reclamando. Los afectados consideran que Ecopetrol y la multinacional petrolera podrían generar una crisis social en el corregimiento si hacen uso de su posición dominante y procedan a la expropiación por vía judicial o una indemnización con valores tasados unilateralmente por un juez. Lo que está sucediendo actualmente en el corregimiento del centro es un desplazamiento forzado por parte de la OCI Andina y de Ecopetrol, los cuales están abusando del poder en el que los propietarios de sus tierras, con títulos, con escrituras, no pueden ser dueños porque simplemente llega la OCI, como en el caso del señor aquí de esta propiedad, lo despropian de ella con el argumento de que hubo una supuesta negociación durante dos años pero fueron conversaciones nada más donde no se firma ningún documento, donde no se respetan unas mesas, las cuales son de tierras y hay unos parámetros en los cuales ellos deben comprar estas propiedades o negociar con sus dueños, los cuales no se está respetando. A este señor sencillamente le llegan y le compran la propiedad pero el valor real de un metro cuadrado que la OCI le paga a este señor donde el cual le deposita en un juzgado es de 320 pesos. Nosotros estamos haciendo una comparación que es más cara una bolsita de agua que vale 500 pesos que los 320 pesos que le están pagando por metro cuadrado. El señor no ha firmado ningún documento, pero como ya es evidencia aquí ya hicieron uso del terreno sin ni siquiera el permiso del señor, lo despropian y esta es la consecuencia del inconformismo que se está generando aquí en la comunidad. Al parecer Ecopetrol y la OCI no estarían privilegiando el diálogo ni parámetros que ya existen, como lo acordado en la mesa de tierras producto del paro del año 2007. Ellos llegaron aquí sin ningún papel ni nada, talaron el bosque, tumbaron árboles, todo, ahí se puede ver, ahí puede ver usted la manera como la arrumaron y todo, y nosotros quedamos prácticamente como sin nada porque ya nosotros no mostraron ninguna clase de papel ni nada, sino que llegaron, que la plaza está en el juez, díganle a su patrón que la reclame y listo. Se presume que hay 700 órdenes de desalojo, lo que quiere decir que el proyecto se quiere hacer en contra de los intereses y necesidades de las comunidades y sin acudir al diálogo y la concertación. Y ahora vamos al municipio de Puerto Boyacá. Trabajadores de Ismocol exigen de la empresa no desmejorar sus condiciones laborales y salariales. En tal sentido, desarrollaron durante ocho días un paro apoyado por la comunidad y por la organización sindical. El desmejoramiento salarial fue el detonante para que 70 trabajadores al servicio de la Unión Temporal IJP, Ismocol, Yoshi y Parco, encargada del contrato de producción incrementada de Campo Palagua, en Puerto Boyacá, decidieran declarar un paro indefinido. Nuestras comunidades vienen padeciendo los atropellos de Ismocol y auspiciadas también por nuestra estatal Ecopetrol. Aquí la comunidad carece de agua potable, carece de un centro de salud, carece de las necesidades básicas donde la vía está en peores condiciones. Los niños aquí no tienen un colegio técnico, ya, y esto por más de 50 años ha sido petrolero, lo cual deja un sinsabor, lo cual desde Bogotá, conociendo los derechos que tienen las comunidades de las zonas petroleras, se ha pasado desapercibido. No sabemos con qué intención siguen aprovechando el desconocimiento de las comunidades. La medida tomada por los trabajadores sin duda alguna fue respaldada por la organización sindical que por primera vez llegó a este campo, pues antes la violencia que allí se registraba no lo permitía. Desde, no solo hoy, sino desde el lunes anterior, la USO hizo presencia a un llamado que hizo insistentemente la Junta Comunal de acá de la vereda Palagua, Hermitaño y Manfil. Hicimos presencia dado a las distintas necesidades y atropellos que venía padeciendo la comunidad, y no solo la comunidad, sino sus trabajadores. Hoy nos encontramos acá en el campo Palagua, ustedes pueden observar, el taladro está parado. Ese taladro es propiedad de Ismocol, quienes tienen este campo en administración por incremento de producción desde hace unos 15 años. Primera vez que la USO logra llegar a los trabajadores y hacer una actividad como la que desde hace 8 días venimos haciendo. Hacía dos años atrás habíamos conocido de la problemática que hoy en día nuevamente reclama la comunidad, pero en aquel tiempo fue imposible lograr acercarnos a sus trabajadores y acercarnos a sus propias comunidades. Las comunidades entendieron después de tanto tiempo que era necesaria una unidad entre sindicato, USO y las comunidades para lograr hacer fuerza común y defender los derechos de nuestras comunidades y los trabajadores. Las jornadas laborales de 12 horas, aplicación desmejorada de salarios de 39.000 a 26.000 pesos, en relacionamiento con la empresa que no se había permitido, hacían parte de la lista de inconformidades de los obreros, quienes tras 8 días de protesta y enfrentamientos con la fuerza pública, lograron alcanzar un diálogo con la administración de IJP. Pues aquí se viene haciendo una tarea desde hace unos dos años atrás, pero realmente de entrar a esta área petrolera o parte de este campo petrolero había sido muy difícil. Ha sido muy difícil porque, pues como nos damos de cuenta, aquí ha habido una empresa petrolera de que siempre ha tenido el dominio completo por parte de algunos líderes, de que existían anteriormente aquí y que hoy ya no existen. Pero bueno, hoy estamos tratando de tomar, digámoslo, control orientando a las comunidades o a los trabajadores en que verdaderamente reclamemos nuestros derechos como trabajadores y como comunidad. Anteriormente no existía eso, pero la comunidad ya se cansó. La comunidad agotó todas las instancias habidas y por haber y convocó a la organización sindical USO para que de entrada vamos a hacer nuestras tareas como dirigentes, lo que a nosotros nos corresponde como dirigentes sindicales, trabajar de la mano con la comunidad y aquí se está haciendo, en esta región del país. Las comunidades en estos momentos se encuentran totalmente de acuerdo y contentas porque se ha venido adelantando un buen proceso con las comunidades unidas y con los trabajadores que hoy laboran dentro de estos campos de Palagua. El campo Palagua, operado desde el año 2001 por Ismocol, tiene una producción de 6.500 barriles por día, su base de producción es de 1.300 bpd y tiene una margen de producción de 5.200 barriles por día, el 50% es del consorcio y el otro 50% propiedad de Ecopetrol. Este campo tiene una producción actual de 6.500 barriles por día, con una base que se le entregó a Ismocol de 1.300, es decir, tiene una producción incremental de 5.200 aproximadamente barriles por día. La uso-subdirectiva Magdalena Medio señala que este es un presidente en aras del respeto por los derechos laborales y que busca en un futuro la firma de una convención colectiva de trabajo con el consorcio. Llevamos aproximadamente dos años tratando de entrar en diálogo en una mesa de concertación con el señor Escobar para tratar temas laborales y temas sociales, pero ha sido muy difícil, el señor no entiende ni quiere aceptar que hay una problemática sociolaboral aquí y no quiere entrar en mesa de diálogo. Mientras realizábamos el cubrimiento de esta jornada, la UTP y JP, representada en Álvaro Escobar, se sentó con las partes reclamantes. Luego de varias horas de conversación se pudo llegar a un acuerdo que permitió restablecer la normalidad en el campo y reivindicar los derechos de los trabajadores. La USO está con las comunidades. Precisamente la comunidad de Palagua, en Puerto Boyacá, denuncia que las petroleras poco o nada cumplen con su política de responsabilidad social. Tan así es que no cuentan con un servicio de agua potable de calidad. Puerto Boyacá es uno de los principales puertos de la región del Magdalena Medio. Allí está ubicada la vereda Palagua, donde vive desde sus nueve años de edad María Susana Betancur, quien nunca antes había escuchado ni mucho menos, visto que en su vereda el agua fuera turbia y sucia como ahora. La ciénaga Palagua, ubicada en el sector, está seriamente amenazada por la actividad petrolera. Al parecer podría ser la causa de la contaminación a las fuentes hídricas de la zona que abastecen de agua a los más de 400 habitantes de la vereda. María Susana, ya toda una señora y con su propia familia, de la cual hacen parte tres hijos, nos cuenta que el líquido que hoy llega a su casa no es acto ni siquiera para lavar la ropa y mucho menos para consumirlo, pues al parecer la contaminación del agua le estaría generando problemas digestivos y epidérmicos a sus pequeños. Pues mire, ahí puede ver la de la niña, las manchas, yo no era así tampoco como me ven, vean, dicen que todo esto, porque yo ya fui un dermatólogo a Ibagué y me dijo el agua que usted está usando no es para el tipo de su cuerpo y en la comunidad, se están tomando un agua súper pésima, de buenas personas, ustedes no han tenido que ir a un hospital o algo, y yo pienso que lo mantenemos con mucho dolor de estómago, muchos cólicos, los niños muchas veces con mucha diarrea, me imagino que es de todo esto, sí. Pero este no es solo el dolor de cabeza de María Susana, sino también de Diana Marcela Vargas, quien asegura que en repetidas ocasiones sus hijos han sufrido de severos problemas digestivos a causa de los altos niveles de contaminación que tiene el agua. Esta agua para consumirla toca hervirla, hervirla porque la verdad esto nos enferma a los niños, la ropa, la ropa no la curte, las paredes, los baños, toca conseguir ácido para lavarla, los baños, los lavaderos, es una cosa de verdad. Los líderes de esta comunidad aseguran que han puesto en conocimiento de las autoridades competentes en Puerto Boyacá, lo que allí está pasando y coloca en peligro la vida de toda una población. Tenemos una problemática aquí en la comunidad, es que les estamos exigiendo una plata de tratamiento para el desarrollo del agua, las redes hidráulicas de la comunidad que vivimos aquí en la vereda Palagua, entonces tenemos una problemática que el agua está llegando muy sucia a las familias y entonces eso perjudica a los niños. Y tenemos así, cualquier toma que hagan, desean, la unión temporal UTE ya sabe de esas problemáticas que tenemos porque yo ya me he reunido con el ingeniero, el social John Castillo, él ya sabe esas problemáticas, que iban a hacer la planta de tratamiento allí y por el momento no se ha hecho nada, no hay nada firmado por el momento. Esta problemática, junto al mal estado de las vías por el paso de vehículos pesados de petroleras como IJP, llevaron a los habitantes de Palagua a unirse al paro adelantado por trabajadores, no dejando de lado que también han heredado un problema por parte de Ecopetrol y es el impacto al medio ambiente. Como dato de cierre, la ciénaga Palagua, ubicada en el municipio de Puerto Boyacá y que es considerada como la segunda importancia ecológica en el departamento después del lago de Tota, se encuentra amenazada por la industria petrolera. Finqueros, pescadores y pobladores responsabilizan a las empresas petroleras que han explotado los yacimientos del sector. Es momento de ir a la pausa en nuestro programa y ya regresamos con más información. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Regresamos para contarles que la Uso Arauca trabaja por la contratación de mano de obra local. La Uso Arauca ha articulado una serie de reuniones con las empresas que hacen presencia en la zona para analizar la proporcionalidad de contratación de mano de obra local, tanto calificada como no calificada, de la región. Es el caso de la empresa de perforación Estrella de Colombia, con la cual se analizan los tipos de perfiles de los trabajadores, la cantidad para la participación de personas del departamento en aras de garantizar la contratación. La Uso Subdirectiva Arauca es un partícipe de activo en la región. Es intermediaria de las comunidades agrupadas en las zonas de influencia directa de los campos petroleros de Cañolimón y Caricare, con el gerente de Relaciones Laborales de Occidental. De otra parte, aunque la Uso Arauca es una subdirectiva que no es directa de Ecopetrol, sí es afiliada a la Uso. En tal sentido, la junta directiva de esta seccional acordó apoyar la huelga que decidió la Junta Nacional de la Uso, razón por la que se encuentra en proceso de socialización con los trabajadores. Luego de los resultados arrojados en el plebiscito del 2 de octubre, la Unión Sindical Obrera ha emitido un comunicado persistiendo en la defensa de los acuerdos de paz con las FARC-EP. La Uso reafirma su compromiso con la paz de Colombia y hace un llamado a las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, al movimiento sindical, a la juventud, a los estudiantes y a todas las fuerzas vivas para que se sigan adelantando movilizaciones en plazas y calles de todas las regiones del país que exijan el cumplimiento de los acuerdos firmados por las partes e impedir que una oposición a la paz sectaria e irreflexiva que ha hecho de la continuación de la violencia una bandera política soportada en mentiras dé al traste con los justos anhelos de paz de la inmensa mayoría de la población. La organización sindical apoya sin vacilaciones los acuerdos finales de paz. Las partes deben mantener sin duda alguna el cese al fuego bilateral y definitivo. El proceso iniciado hace cuatro años no debe tener marcha atrás. De igual forma, la Uso ratifica la importancia que tiene para la paz que el gobierno y el ELN inician las respectivas negociaciones. A los sectores del Centro Democrático y demás promotores del NO, que durante todo el proceso de diálogos de La Habana promovieron su rechazo, la Uso los invita a que demuestre su espíritu de reconciliación, generando escenarios políticos que permitan la implementación de los acuerdos y la democratización de la sociedad. Finalizó el campeonato Copa Uso 93 años realizado en Cartagena por esta subdirectiva. El objetivo era integrar afiliados de base y contratistas. El pasado 30 de septiembre se llevó a cabo la final del torneo de fútbol Copa Uso 93 años, liderado por la subdirectiva de Cartagena en honor a los 93 años de historia de la Unión Sindical Obrera y con el fin de integrar a los trabajadores afiliados a esta organización pertenecientes a Ecopetrol y las diferentes firmas contratistas. La subdirectiva de Cartagena desarrolló un torneo de fútbol para todos los afiliados al sindicato de La Uso con el propósito de integrar y recrear a los trabajadores luego de las arduas jornadas de trabajo. El torneo estuvo organizado y participaron aproximadamente 20 equipos, tanto de trabajadores directos como trabajadores de firmas contratistas. El torneo de fútbol, que duró alrededor de cuatro meses, contó con la asistencia masiva tanto de trabajadores como de sus familiares, cumpliéndose de esta manera el objetivo y honrando con los nombres de los equipos a personas y lugares representativos de la historia de La Uso durante estos 93 años. Este torneo tuvo una connotación especial y fue que quisimos darle nombre a los equipos, por ejemplo, de sitios y de personas que han tenido que ver con la historia del sindicato de La Uso. Por ejemplo, teníamos equipos que se llamaban Caño Limón, Castilla, Raúl Eduardo Maecha, Manuel Gustavo Chacón, Auri Sará. En fin, toda una cantidad de nombres de personas y sitios que han tenido que ver con la historia de esta gloriosa organización. El equipo ganador fue combatientes, integrado por los trabajadores de la empresa contratista SICA, quienes después de completar los dos tiempos y la etapa complementaria con un empate cero a cero ante el equipo La Unión de Trabajadores Directos, Planta de Crudo y Cocker, se definió por penalti con un resultado de cuatro goles a favor y dos en contra, donde quedó demostrado además que La Unión Sindical Obrera, con el propósito de mantener unido a sus afiliados, acude también a espacios deportivos. El pasado 30 de septiembre dimos la clausura y donde salió como feliz ganador el equipo combatientes de la empresa de andamios SICA. Consideramos que a través del deporte también son espacios importantes donde los trabajadores llegan y se integran el uno con el otro y nos nos comentamos ahí pues qué hacemos cada uno de los que participamos en el torneo dentro de la cadena productiva de la empresa. Y con esta buena noticia desde Cartagena llegamos al final de nuestro programa. No sin antes enviarles un saludo muy especial a todos nuestros televidentes en el departamento del Huila que se sintoniza a través de Nación TV. Los invito para que sigan visitando nuestra página web y conocer todo el acontecer sindical a través de www.usofrenteobrero.org y que sigan haciendo parte de nuestros grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero. De esta forma nos despedimos, nos vemos dentro de ocho días aquí en el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!